En entrevista para Coracid Noticias, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros invitó a las y los tlaxcaltecas, así como visitantes nacionales e internacionales, a disfrutar del Clasificatorio Olímpico de Vólibol de Playa Norseca Tlaxcala 2024, que se realizará del 21 al 23 de junio en la capital del estado, y en donde se disputarán los últimos boletos para París 2024. Por eso para nosotros es fundamental que estos eventos se den a conocer en todo el mundo, como ya se han ido dando a conocer. La gente ya sabe que Tlaxcala tiene eventos de talla mundial y le gusta venir a Tlaxcala, pero además los tlaxcaltecas se han comportado a la altura, todos nos hemos comportado a la altura, somos grandes anfitriones, la gente siente la seguridad, la gente siente la cordialidad de los tlaxcaltecas, la anfitrionía, y bueno, pues todos aprovechan, sobre todo de tantos visitantes que se tienen en el estado, los restaurantes, los comercios, se llenan de mucha gente que va a visitarlos y que les deja una importante derrama económica. La mandataria remarcó que estos eventos han llegado a Tlaxcala debido al clima de paz que existe en su territorio. Muestra de ello es que durante 22 meses la entidad se ha mantenido como el estado más seguro del país. Tlaxcala hoy está en primer lugar a nivel nacional, por ser el estado después de 22 meses casi de manera consecutiva, Tlaxcala es el estado más seguro del país, ha costado mucho mantener esto, y esto ha logrado que hoy tenemos 29 nuevas empresas que se han venido a instalar estos eventos a nivel mundial que no llegarían si no es en base al tema de la seguridad. Asimismo destacó el reconocimiento que la Federación Mundial de Vólibol de Playa hizo al estado, por ser la mejor sede del mundial de la disciplina, lo que ha posicionado a la entidad en los ojos del mundo. Igualmente señaló que gracias a la realización de estos eventos, los jóvenes se han motivado a practicar deporte. Lo más importante de la inversión del deporte es incidir en nuestros jóvenes. Esa es la inversión más fructífera que te puedo decir, que nos ha dejado algo maravilloso. Nos ha dejado jóvenes que están participando en las canchas, que están activos de manera permanente, porque es una manera de poderlo sacar de una depresión, de una idea de suicidio, de una idea de entrar a las adicciones, y el deporte es lo mejor que podemos darle a nuestros jóvenes. En su oportunidad, el director del Instituto del Deporte de Tlaxcala, Daniel Moncayo, informó que las y los tlaxcaltecas podrán disfrutar de algunos encuentros de manera gratuita en la cancha que se instaló en la explanada del Museo de Arte de Tlaxcala. Tendrán dos estadios, uno es totalmente gratuito, es el que está enfrente del MAD, el otro es el de la Plaza de Toros, está la cancha de calentamiento enfrente al Palacio, tendremos partidos simultáneos en los dos estadios, tanto en el estadio A y en el estadio B, hasta el día de mañana que lleguen todos los equipos a la entidad, se generará un sorteo interno en una junta técnica, y ya sabremos los enfrentamientos, quién contra quién, e igual manera se sortearán los estadios, puede ser que México juegue en el MAD, o juegue en la Plaza de Toros, o que Costa Rica juegue en el A o en el B, hasta mañana en el sorteo sabremos cuál es el destino de México. Finalmente, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros informó que el próximo 27 de julio en el palenque del recinto ferial se realizará una función internacional de Vox, que será transmitida alrededor del mundo, y en octubre se realizará la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, eventos que pondrán a Tlaxcala en el panorama internacional. Con información de la redacción Coracyt Noticias.